nos vamos niños y se van a llevar a steven vamos steven si se va con nosotros verdad que si va así dijo mire dijo que si se va ahí con nosotros vaya otro integrante vaya si dijo ya dio su palabra que si si tres periquitos están bien bonitos si a lo libre no no se va mira el bien tranquilo si dijo nunca ha sido duraño si pero mira con ellos bien galán es que de ellos sale primito verdad entonces sale primos de ellos verdad que si bueno vaya primito steven ay tan lindo le gusta la cámara tan bello steven adiós steven adiós la sangre llama dicen si bien chulo bonito de verdad vaya que chulo bien sonriente precioso bueno mucho gusto oye muchas gracias por los pitos gracias paula por los pitos bueno salude steven bien chulo bueno vámonos adiós adiós vámonos muchas gracias me maniaron con la cadena de mes y ya no puedo salir ay dios miren los pericos jolos los vienes asustados miren mirenlo donde quedan los periquitos que nos han despedido de nosotros adiós periquitos adiós vaya ya nos despedimos de los periquitos también ya no veníamos sin decirle adiós hola hola salud salud papa que bonitos esos claveles miren que grandes miren nunca he visto una mata de clavel tan grande miren lo que nos están viendo miren los claveles que altos miren 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 Sí, gracias. Un rosa para otras rosas. Gracias. Ajá, niña Rosy. Un rosa para otras rosas. Sí. Ayer estaba un señor que es bonito vendiendo ahí en el Mega. Ajá. Yo entré a comprar chocolate para Chancos. Y le vi el rollo de pito. Ajá. Así como esto. Que son de pito les digo yo. Dos cincuenta más. Porque no hay. No hay. La que quedó dos cincuenta por un rollo así. Ay me caigo. Nos caemos Rosy. Por un rollo así de pito. De pito. Dos cincuenta. Oló porque no hay. Niña deisita. Yo también la quiero. Niña. Vaya mira. Se le va a conceder. Hoy sí mire. Porque los niños que habían prometido no llegaron. Debería. Sí. No. Ahorita. Es que me lo habían prometido para ahora. Pero dicen que ya no van a poder venir. Ya no. A dejármelos. De que el día que estábamos horneando. El día que estábamos horneando. Y salpores de arroz. Ajá. Así tenía el palo. Déjalo. Yo lo voy a cortar. Córtalo. Así rollo corté. De verdad bastante. Ya tiene un palo ahí cuando tiene el horno. Ah ya. Miren unas hormigas me van a comer. Y este. Hasta aquí en la cara creo que ando. Verdad. Aquí en este otro brazo. Son hormigas locas. Es que las flores tienen. No aquí no. Las flores tenían. Sí. Hormigas locas le dicen. Hormigas locas. Ajá. Son locas. Locas locas. Locas locas. Locas locas. Jajaja. Vaya. Aquí ando otra. Es que cuando están bajitos cuesta menos ¿verdad? Sí porque el palo de ella no es como este de alto. Es así aparradito. Ah pues sí. Yo yo me puedo subir el palo. Ah está bajito. 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 Y ahí así de que viene. Sí. A quitarle. Sí. Ya se va a caer señorita. Con cuidadito. Con cuidadito. Con cuidadito. A mi mamito pito la dormilla. De verdad. Mira comiendo pito. Ya es dormida nomás. Sí. Pasaba durmiendo. Toda. Toda la tarde. La tarde. Sí. Mira y el sombrero. A mí también. A veces me dormían. Pero hoy como que ya los aguanto más. Ah ya están. Me ganaron. Quizás ya no me duermen tanto. Ajá. Mi mami sí. Ella. Dice que una vez. La mandaron al hospital. Ay no. Ajá. Ella por eso. El pito no comía tanto. Así tan seguido. Tan seguido. Ajá. Porque Javi dijo que. Dice que la. La mandaron al hospital. La mandaron a ella. A ver. A ver. Iguales. Quiero ver. Quiero ver. Douglas está igual que Rosy. Vamos a ver. Por detrás duro. Véjatele por detrás. Ajá. Sí. Espalda con espalda. 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 Están iguales. 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 Como no. Con Madeline. Es que Madeline tiene 8 años. Pero. Pero Andi. Altas iguales. Están también. Quiero ver con Madeline. Ah. Sin empinarse. Ajá. Está más grande la madre. Está más grande. No. Iguales casi están. Bueno. Y Don Franklin. Con la Ingrid. Con Roberto. Con Roberto. Con Roberto. Sí lo deja Roberto. Sí. Y los mismos años tenemos. De verdad. Con Roberto. Con Roberto. Más que 13 años tenemos. 15 tengo. La mentira. Jajajaja. Bueno vamos. Terminemos de llegar. Está rica la sombra. Pero tenemos que llegar. No queremos. Sí. Ya me van a alcanzar y me van a dejar a mí. Ya me van a dejar a mí. Ya me van a dejar a mí. Ya me van a dejar a mí. Rapidito. Mira. Vámonos. Vámonos. Hola. Jocotes. Jocotes. ¿Dónde es Jocotes? Jajajajaja. Jajajajaja. Jala tientiquita. Qué divertido. Cuántos Jocotes. No los había visto. Mira. Jocotes. 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 Oh ya aprendió. Jocotes. 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 Cáñate. Ah es Cáñate. Cáñate Cáñate. 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 Muy N необход Craigí. Es Cáñate Pag. . Es Rica. Suavecita. De verdad. Sí. Dulcita Ducita. Mi Nuestra. Yo quisiera. Quiero Cañapapa. Espíritas. La contrada. No perdas. Vámonos. Vámonos. Es que ya casi llegamos, ya falta poco. Aquí, no vi dos. Es viaje con un niño para andar con un muchacho. Sí. Vámonos. Vámonos. Y yo también. Ella es la novia de Roberto. ¿Quién es la novia de Roberto? Es la novia que vive ahí. ¿Por dónde vive? Ya acabamos allí ahorita. Esa es mi novia. De verdad. Y yo también. Salud. Salud. La novia, eh. Tienen que estudiar porque ella es estudiosa. Primo. Buenas. Vamos. Va preciso, don Douglas. Douglas, perle. Paca, poca. Paca, poca, poca. Paca, poca... Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya se curó? No del todo. ¿Qué tal está? Con permiso. Nosotros asoleando. A la hora del sol fuerte, venimos. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Pues aquí andamos visitando las gracias a don Joéu Corona. Nos manda a dejarle 20 dólares a cada una, dice. Gracias. ¿Ya le sirven algo? 20 son 20. Vaya. ¿Quién comienza a entregarlo? Yo. Vaya. 20 dólares de parte de don Joéu Corona. Vaya, muchas gracias. Dios le bendiga. Bueno, don Franklin, ¿le hace la entrega a la niña Lupita? De otros 20 dólares. Muchas gracias. Niña Lupita. No sirve de mucho eso. Vaya. Muchas gracias. Para que vaya a estudiar el lunes. No, ya va a entrar. Ya entra ya a la escuela, ¿eh? Sí, ya va a entrar. El lunes, sí. Así es, que a su otra hija le mandan otros 20 dólares. ¿Quién la va a agarrar? A ella se vio. Vaya. Ahí le va a dar, mira. Vaya, gracias. De parte. A nombre de su hija, acabar. Sí, porque ayer me dijo, vi del video, madre. Vaya. Ah, pues él va a tener que ir ahorrando, ¿eh? Cuando ella venga. Ahora lo hay en el juego. Vaya, a ver. Ahí aguarden los meneños. Sí. Ah, pues sí. Sí. Así es. Así que, muchas gracias. Les agradecemos mucho por eso. Que ya esos 20 dólares ya me van a hacer que hay otros medicamentos que todavía no faltan. Claro, así es. De comprarlo. Así es. De comprarlo. Bueno, y ni a Lupita dicen que tenga cuidado con esa tos. Porque ya muchos días le duró. Así están comentando. Hasta cuando. Hay un medicamento que es buenísimo. Se llama trimetose. Es rapidito quita la tos. Yo hace poco compré una, no sé cómo es que llamada, pero es así chupada. Ajá. Pero ojo, las dos de la garganta me quitó, pero la tos. Ya se llama Mati. Este, este, no se ven. Ah, ya sí. Ya mucho tiempo. Con el trimetose se la va a quitar. Ahí se lo recomendamos. Bueno, vamos a despedir el video. Gracias a Don Joé por onda. Que Dios la bendiga. Saludos. Bendiciones. Hasta pronto. Bueno. Saludos para Rosy Mengíbar. Que Dios la bendiga, amigas. Bendiciones. Hasta pronto. Bye.